Música Mi nombre es Federico Moreno Vázquez, tengo 97 años, soy gerente de productos terminales en Huawei para Colombia Música Mira, nosotros estamos cansados a veces de escuchar que tienen que instalarte en tu casa Estamos dando martillo por todas las paredes, rompiendo y agarrando tuberías Y que de pronto me pasé de casa y otra vez vuelvo y juega Son actividades como molestas para muchos usuarios Y hoy en día tenemos tecnología de punta que nos permita que de forma totalmente inalámbrica Yo reciba la comodidad de mi casa, el producto y solamente lo conecte a la electricidad, lo encienda y ya tengo internet Música Música Huawei montó más del 60% de la red 4LT que actualmente tiene una en la ciudad y en el país Y está trabajando en la expansión de las radio bases que utiliza UNE para expandir la cobertura del 4G LTE en el nacional Música Los productos que utilizamos para dar servicio o acceso a esas redes son diferentes terminales que incluyen El dongle USB LTE, el Mi-Fi 4G inalámbrico y el CPLTE Música Música Como enrutador es que un equipo de forma inalámbrica a través de una SIM card sin necesidad de una conexión de cableado De ningún operador, simplemente a través de la SIM card de UNE Él ofrece servicios de internet inalámbrico Música Música Adicionalmente el equipo por la parte trasera si puedes ver tiene unos puertos de LAN y de telefonía Que nos permiten dar un servicio de telefonía a través de la telefonía SIP de UNE Y tiene un puerto LAN para que no solamente utilicemos Wi-Fi en el hogar o en la empresa Sino también cableado directo para llevarlo a un rack por ejemplo para suministrar internet a varios equipos Música El equipo cuando tú le conectas a través del puerto LAN Internet por ejemplo de otro enrutador El equipo se comporta como un access point para tu hogar o para tu empresa Para que radie internet a través de Wi-Fi Música 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 Y finalmente es que el equipo también tiene opciones de repetidor inalámbrico Si el equipo sin ninguna necesidad de conexión Él simplemente hace el programa para que repique una señal de dentro del hogar Y le repique al resto del hogar a través del Wi-Fi Música Música Países en Asia, países en Europa ya estaban incursionando La alta velocidad que permite el 4G LTE Países que estaban manejando hasta gigas de velocidad Y Colombia fue el primer país a nivel mundial Que incursionó con un equipo como estos En un mercado que absolutamente estaba nuevo Música Música UNE fue el operador a nivel nacional Que se arriesgó a lanzar esta propuesta De montar su propia red 4G LTE A través de los productos de Huawei Y fue el primer país de la economía Que empezó a ofertar servicios como tal LTE Estamos cansados de esas mentiras de operadores De que nos venden un 4G que realmente no cumple un estándar de 4G LTE Y aquí se lo estamos vivenciando Tenemos velocidades comerciales de hasta 10 megas Música Cambio 1 les ofertó aquí en el evento Puntos de demostraciones reales Donde pueden ver con sus propios equipos Y experimentar la ventaja del 4G LTE Y entre varios usuarios se hace cuenta Que aunque estén 10 usuarios conectados 15 usuarios conectados No se les está queriendo la velocidad Que les están ofertando Entonces uno les está demostrando Los puntos de demostración que tiene aquí en el evento Como el 4G LTE a través de los productos Huawei Efectivamente están funcionando Y cumpliendo esa promesa De llevar internet de alta velocidad Música 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 Música